Ellos quieren iniciar una vida juntos, y están seguros de eso. Es por eso que estamos aquí. ¿Escuchaste? ¿Qué dices, abuelo? Entonces, ¿a qué vas con todo esto? Qué persistente. Con Núl y Pinar, lo que quieren es casarse. Y para ello, necesitan tu bendición. Tienen la mano de mi nieta. Y vinieron a pedirla juntos. Me llama mucho la atención. Pero miles de personas quieren a una mujer de la familia Sadovio. Silencio. Pero solo una persona debe ser la elegida para ella. Abuelo, solo una persona pregunta por esta mujer. ¿Qué estás hablando, Pina?